La fierecilla domada. Hoy, hoy, la fierecilla está para ser un león mía. El público, luego los cochinos. El público, los cochinos. Ay, yo quiero un cochino también. Es verdad, es verdad. Y luego el mono. Hombre, todos tenemos un papel en este circo, porque yo estoy pensando... Tú eres el taquillero. No, yo había pensado en ese tonto... Hay dos tontos abajo. Hay uno que se hace el listo y otro que se hace el tonto. El que parece que va de tonto, pero que es luego el más listo. Eso es lo que más o menos lo sé. Pero os voy a pedir un favor. No me uséis la palabra bomba hoy, porque he venido en el AVE. Es verdad, es verdad. Y ha sido un susto esta mañana que no te puedes imaginar. Me han tirado, me han llevado a una esquina. Digo, que yo no he sido. Dice, no, señor Medina, es porque tenemos que cuidar de usted y tal y cual. Y era porque había un aviso. Hay que ver la gente. ¿Cómo es la gente? Había un aviso de atentado, ¿no? Y por lo visto, pues sí, es verdad que había una mujer que llevaba una especie de cinturón. Un cinturón cuya hebilla... Era una granada. Una granada. Tú sabes lo que me ha pasado a mí en la guerra del Irak. En Bagdad, una noche que escapábamos de Bagdad, camino de la libertad y de la verdad, pues encontramos un tanque arruinado en un camino. Y en el tanque, bombardeado, pues a la puerta había un iraquí muy listo que había instalado una especie de mesa. Y al que llegaba le vendía un cacho del tanque. Y aquel decía como si fuera un... Un recuerdo. Un recuerdo. Un souvenir, la palabra. Bueno, pues al llegar... Me tiro de aquello, no de miedo, sino que me bajo y digo... Y entonces va el Medina y le dice... ¿Tiene usted granada? Y dice el tío, el pájaro, parece que lo estoy viendo, dice... Granadas de... O de... Digo, no, granadas de... Para llevarme al... Yo, granadas, España. Olé, tal, igual. Y dice... No, no, no tengo granada de... No, granada, Delsa. Pues esta mañana nos han avisado que la chica... Había una chica que llevaba una especie de... Cinturón. De cinturón. Cinturón de explosivo con una granada. Pero es que la granada por fuera parecía una granada. Con forma de granada. Pero en forma de granada. No sería una maniobra para despistar, Juan y Medio, porque aquí... Niña, lo que ha sido es horroroso. De verdad. No de miedo. Madrid y Barcelona. No de miedo, pero ya estamos aquí. Bueno, estábamos hablando de música, pero ¿qué música ponemos ahora, público? ¿Qué música? ¿La ponemos de pésame así? No, de pésame. Joder. Oye, no, a lo mejor hay que poner algo alegre así para el cuerpo, para que la gente... Bulería, bulería, dentro del alma mía.